Ma'e, vi que grabaron con Peláez, ma'e, el show del ma'e. Ma'e. La segunda vez. Perdón, perdón por mi mega recontra ignorancia. ¿Quién es Peláez? Ma'e, el comediante... El colombiano. Gustavo Peláez. ¡Ah! El de Teletica, de Teletica, de Teletica. Sí, antes era de los... Tene Mast, Tene Mast. Que tiene el Night Show. Ajá, estamos en el Night Show. Exacto, ¿quién es Peláez? Sin pelos en la lengua, sin Peláez en la lengua. Hubo dos controversias, hubo cuatro o cinco controversias. Hubo una concha de irse conmigo, pero él tenía como dos. Pero es buena eso. ¿Y por qué tuvo una controversia con vos? Raskin. No sabe. Ma'e, está bien documentado esa vara. Playo, no sé. No, que ma'e habló mal en la radio una vez, hace el 2008. Ok. Y yo le pegué una maidea y fui a... Pero no fui yo. Fue unos compas. Se dame un... Ma'e, dice yo fui a... Pero no fui yo. No fui yo, no fui yo. No fui yo. I was talking to the third person. Fueron, fuesen. Fueron, no fui yo. Fueron, fuesen. Cuando ese maidea dice Peláez, el maidea obviamente no nos llevábamos por años y la hija de 15 años terminó pidiendo toleo para su 15 años. Eso fue. Entonces el maide... Qué irónico que es la vida. Entonces el maidea tuvo que llegar porque el maidea me criticaba por mi música por radio. Ok. 2008, años después. Años después estuvo aquí y yo le cobré el doble. Y claro, güey. Y después pasé y me pegué un fiestón con la mamá, con la tía, con la familia. Nos pegamos un fiestón. Buenísima nota la familia. Y después fui al programa y ahora firmamos al otro programa. Madre, nosotros deberíamos tener snacks, güey. Madre, es una buena idea, güey. Madre, este carepicha dice eso. Yo siempre tenía snacks y él, madre, se ve muy feo nosotros gordos comiendo en cámara. Más bien, cuando yo pido una pizza y yo estoy ahí, Pimio vuelve a ver. Madre, qué vergüenza. Es la manera como lo está comiendo en pausa. ¿Así cómo, güey? Madre, es que es difícil comer una Monster, madre. Verdad. Es que todos los años, madre. Madre, pero fueron a Peláez al show y qué, cómo les fue. Madre, fuimos al programa, pero los dos. ¿Y hablaron de la controversia o no? No, no, no. Ya, ya, ya. Muy muerto la vara. Lo que sí hablé fue una, esta vara sale. Cuando yo llego a grabar, eso es otro, eso es brand new shit, negativo.